tenemos más información sobre la filtración de la siguiente caja grande así que hoy vamos a ver varias cartas que se vienen familia se ven en un nuevo vídeo de yugioh duelings primero que nada estas filtraciones ya habían salido desde hace varios días tal era un poco después de que yo hiciera mi vídeo de filtraciones pero bueno nos confirman varias cosas que dije en ese mismo vídeo ojito antes que nada decir una advertencia no es 100% seguro de que vayan a salir todas estas cartas porque ya he visto muchos en las redes sociales diciendo de que ya es seguro que todo va a salir de aquí no no es 100% hecho el mismo filtrador nos mencionó de que no es 100% seguro por aquí dice qué tan probable es lo que sí es como dije al principio que nos confirman lo de los arquetipos él está 98% seguro yo estoy un 100% seguro debido a las habilidades también ya lo habíamos mencionado en el vídeo pasado de que esperábamos que salieran infernobles debido a la ban list también lo de los agentes y ya nos confirmaron con habilidades que si va a haber cartas para agentes ya este 100% y bueno aparte cosas para el personaje para los rockets y también para la estructura de firewall hay también perdón una habilidad para trap tricks esto es lo único que nos confirman los arquetipos que vendrán en la siguiente caja slash estructura slash personaje antes que se me olvide esta caja debería estar saliendo a finales del mes yo le voy a apostar a que va a salir por el día 28 un poquito antes debido a lo de la copa kc el mundial dos maneras ya tendríamos las filtraciones en dos días así que no olviden suscribirse al canal para no perderse de las filtraciones y más teorías que luego saqué pero bueno cómo fue que se filtró esto la verdad es que lo dejó muy ambiguo british piper de hecho el mismo lo dice una lista de cartas que konami ha cambiado bueno más bien que estuvo moviéndole recientemente y dice que eso está ambiguo a propósito no sé si se refiere a que konami hizo esto ambiguamente o sea que ni él sabe qué onda o el british piper dejó esto a propósito ambiguo o sea no nos quiso decir exactamente qué fue lo que pasó tal vez para que otros filtradores no le robaran la tarea igual simplemente puede ser teorías de él ya que bueno aquí menciona algo de prank kits y que eso les dio lo de los o dykes y también que ahorita está esperando que sí o sí salga el firewall phantom debido a la habilidad pero sí no sabemos digo si es teoría pues obviamente no no es nada seguro esto pero como él está muy muy seguro a esto digo perdón es acá digo 80 por ciento es mucho así que supondré que si algo pasó entonces mi teoría es que pasó algo en los servidores de konami ya que estas cartas todavía no están dentro del juego en sí ya sea que apenas las colocaron ya sea que ya estaban pero fueron programadas para que funcionan al 100% o que simplemente konami estuvo testeando con ellas para ver qué tan fuerte eran los arquetipos parte va a ser también otra teoría pero ya que avancemos un poquito y que creo que va a ser la teoría que más le voy a apostar pero si esto fue lo primero que pensé cuando vi esto vale entonces hablemos un poco de las cartas primero la estructura vienen estas dos cartas pero ojito como dije no es 100% seguro que van a salir principalmente lo digo por esta signet rollback ya que si saliera la habilidad con la habilidad podríamos sacarlo sin que sea el turno 2 ya que es una carta signet ya con eso desde el primer turno podríamos ya dejar a nuestro negador por lo menos con una negación digo estaría muy bien que si lo sacaran precisamente para eso para que si sea algo útil porque si no el güey simplemente de turno 2 no va a ser tan guapo la habilidad te saca esta cosa desde fuera del deck si es que es turno 2 pero si esperemos que salga pero esta es la razón por la que digo que es posible que no todas las cartas salgan precisamente y la otra carta es el firewall phantom ya teníamos un firewall de hecho en el deck principal este sería el segundo si es que llegara a salir pero bueno vamos a leerla creo que es la única que vamos a leer el día de hoy de cartas enviada al cementerio como material para la invocación de enlace de un monstruo si verso puede ser una carta mágica de trampa signet desde el deck a la mano luego descartar una carta puede cerrar esta carta en el cementerio durante la en face de turno baraja un monstruo si verso desde el cementerio al deck donde puede usar cada uno de sus efectos una vez por turno ok igual lo mismo te podría buscar pero ya en la habilidad ya lo hace así que igual siento que podría no salir porque si no la habilidad no tiene chamba eso es por parte de la estructura estoy casi seguro que tiene que salir alguna otra carta mágica de trampa signet no creo que sea la única que salga de dios y es que si llega a salir está claro luego nos pasamos al arquetipo de los rockets bueno este no rockets más bien es este con el ritual y según yo es más o menos nuevo creo que tiene como dos años en el tcg o cg pero igual tenga un poquito más pero si no no es tan viejo también tenemos carta de ritual y también tenemos un monstruo buscador de hecho este es el que iba a poner en mi miniatura de filtraciones pero como es más bien un borre preferí poner un way que sea más parecido a los rockets y bueno es que sabíamos que tres de estos cumplían con la habilidad déjenme ponerlo por aquí aquí están todos los rocas que ya están y tenemos todos estos que hacen falta es decir este cumple con la habilidad que sea la suma de 4000 este también cumple la suma es exactamente 4000 y este también cumple los preferí poner a este wey que es el que más se parece a un rocket pero si sabía que este hueá se veía más chido más llamativo pero bueno este wey su efecto es básicamente sacarte la carta de fusión o la carta de ritual así que tiene sentido que si bien el ritual junto con carta de magia tenga que venir este wey entonces y si le veo muy probable que estas tres cartas vayan a salir y es posible que también las otras dos cartas que mencioné que suman 4000 también salgan digo esta no la he leído pero creo que esta no es tan poderosa como para no salir así que aprovechando la habilidad deberían sacar todo eso vale igual hay otro link que no he leído para nada pero pues ahí está vale nos pasamos al siguiente arquetipo que es el de los infernobles hay tres cartas de equipo hay una nueva carta de magia para los nobles en sí en teoría también debe funcionar para los infernobles ya que si le quitas el infer sigue siendo noble knights y vean también unos cuantos sincros ahora otra cosa que no mencioné es que también puede ser que salgan otras cartas que no vienen aquí principalmente este es el arquetipo que me dio esa idea porque porque leí uno de los sincros y dije ok esto más bien es un 0 o sea te hace la jugada para algo más grande entonces vamos a investigar un poco qué es lo que los infernobles y bueno básicamente son puros monstruos de uno que algunos son cantantes y varios monstruos de cuatro que algunos también son cantantes pues básicamente para hacer los sincro cincos que ya vimos en las filtraciones hay otro sincro 5 que no viene todavía pero bueno ya cuando leí este y vi que se podía revivir como cantante y que es también es cantante dije ok quieres hacer un sincro aún más grande con estos güeyes básicamente quiere hacer a este güey que sincro 9 uno de estos dos más uno de estos cuatro así que seguramente en la miniatura van a estar viendo a este web pues les voy a apostar que si debería de salir y ahora sí tienen un buen boss monster por supuesto puede decir ah pero es que podrían meter cualquier monstruo genérico digo no han ido las cartas no sé si te restringen a fuego o te restringen a solamente guerreros o solamente infernobles ahí los que ya hayan usado el deck me dirán en los comentarios pero sí siento que es más bien la jugada para hacer a este güey y de hecho creo que el link necesita a este güey precisamente así creo que es un monstruo que tiene que salir para que el deck tenga su propio boss monster y que no dependa de otras cosas y ahí es donde dije entonces está raro que no venga por aquí porque si lo que hizo conami fue probar las cartas para ver qué tan fuertes son o programarlas o lo que sea que dijimos antes o si o si tuvieron que haber puesto a este güey digo suponiendo que se iba a venir ya en unos días sabremos qué onda ya el día jueves tendremos la confirmación pero bueno con eso estuve pensando entonces qué es todo esto porque british piper pudo sacar toda esta información es bueno creo que es algo que ya había pasado antes pero antes pasaba dentro del juego con cartas que ya estaban dentro del juego por x o por y muy probablemente por algún evento pero que desde hace mucho tiempo no pasa y son cambios de rareza creo que seguimos teniendo cartas que salieron en la era de brains que jamás cambiaron de rareza pero si se me hace un poco raro por lo que infiero que ahora ya es todo por parte de los servidores entonces tiene un poco más de sentido de que a ok pues sí si sale este güey yo creo que sí o sí tiene que ser ur y ahí tiene sentido porque muchas veces cuando hacían los cambios de rareza era de ur hacia otra rareza yo también podía pasar de que fuera de r a otra rareza pero era muy raro cuando pasaba eso y luego analizando un poco las cartas de los una balón que es las cartas justamente abajo hay una carta que ya sabemos que va a ser ur esto sabemos que va a ser sr pero hace falta el link 1 el link 1 que sabemos que sí o sí va a ser ur no está y ahí fue donde dije ok otra cosa que apoya esa teoría entonces yo le voy a apostar más a esa teoría de que todas estas cartas van a ser srs rs o n además como dije ya en unos días confirmamos y ya sabríamos qué onda con esta filtración así si no sale ninguna ur de esto es porque efectivamente fue eso si sale una o dos urs puede ser que hayan hecho un cambio de última hora ahí todavía quedaría al aire si fue eso no pero salen tres o más urs de por aquí de todas estas cartas miren a la basura de esa teoría que les mencioné pero sigamos adelante entonces ya vimos lo de los un avalo igual ya les saqué un vídeo hablando todas estas cartas así que si quieren ver ese vídeo links en la descripción nos pasamos entonces a los agentes y los hiperion sabíamos que tenía que salir debido a también una banlist la banlist que también nos indicó los infernobles y aparte ellos tienen una habilidad de si o si tienen que salir alguna de las cartas ya que nos tenemos varias cartillas pero ojito como mencioné antes no quiere decir que se hagan todas y por último tenemos a las trap tricks que aquí es otro indicio de que todavía hacen falta cartas o sea aparte de lo que dije de que puede ser que algunas cartas no salgan como ésta este nos indica de que si hacen falta cartas en esta lista ya que si se acuerdan de la habilidad de las trap tricks está por aquí no se especifica de los exits digo puede ser cualquier exit puede ser que sea que te construyas el de con puras trap tricks el de principal y que el extra que pueda ser sin las trap tricks pero sí o sí son exit eso quiere decir que como dijeron en los comentarios de ese vídeo no vamos a tener los links todavía porque también tienen links trap tricks si también había el link entonces como la habilidad te restringe a que no puedas usar otra cosa que no sean exit pues si entran no van a salir los links pero si podrían y debería de salir por lo menos uno de estos monstruos exit de hecho yo más bien les apostaré que por lo menos van a sacar a 2 y bueno seguramente en la miniatura les voy a haber puesto esta que creo que es la más emblemática de los exits pero ojito no sabemos qué rareza vaya a ser y tampoco si si van a salir o no como dije con que saquen a 2 ya creo que es suficiente entonces sí esta es la carta de la miniatura que menos les voy a apostar y bueno ya por último hablando de la miniatura ya expliqué las tres cartas que están dentro de las cartas que pienso que van a salir como dije nada más fue una inferencia las rarezas no es que vayan a salir así pero seguramente algo que les llamó la atención fue el borrel sword y es que según yo el ritual no es tan poderoso como para hacer un nuevo boss monster digo si está chido por el hecho de que niega una invocación especial del oponente pero debe a lo costoso que es tal vez no no se juegue tanto o sea lo veo como la fusión que si está muy chido pero que no sea el súper súper roto entonces creo que deberían de sacar otro monstruo otro monstruo más emblemático y buscando un poco tal vez el más emblemático sea el sincro y como la caja tiene sincros podría ser el savage pero dije no creo que es demasiado pronto para ese entonces me ocurrió el borrel sword porque tampoco siento que sea tan poderoso es un link 4 que básicamente es para hacer o de casas puedes cambiar un monstruo de posición de ataque a defensa y este puede hacer dos ataques después de eso también cuando aclara un ataque a un monstruo boca arriba puedes hacer que esta carta gane la mitad del ataque de dicho monstruo al que está atacando y aparte partir a la mitad el ataque del otro monstruo básicamente asegurándote hacer por lo menos 3000 de daño básicamente las es un ri ryoku entonces sí es más que nada un monstruo ataque por lo tanto no lo veo tan poderoso pero sí siento que es un monstruo más emblemático y no tan roto como los demás pero bueno eso es puramente teoría que tenemos menos información por tanto el menos probable salir pero bueno díganme ustedes qué opinan en los comentarios qué cartas de la lista que vimos creen que no debería de salir todavía y cuáles son sus teorías puede participar todo familia muchísimas gracias por haber visto el vídeo también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo no a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye